A menudo despierto y no encuentro el sentido Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos aquí a Madrugada Imperfecta Un Madrugada Imperfecta, un programa, como tenemos acostumbrados Siempre a conocer desde las otras miradas, a conocer a nuestros invitados En este caso vamos a hacer distintos bloques con los candidatos Porque se viene algo importante la semana que viene Si sos hincha de news, te vamos a presentar a los candidatos Te vamos a presentar no solamente al candidato presidenciable Sino también a todos los que integran la lista Que no se los ha visto demasiado, que no se los conoce demasiado Bueno, vos vas a tener esa posibilidad Pero no nos olvidamos también de la buena música Este es un programa donde todos nos distendemos De eso se trata la estructura de este programa Y vamos a estar arrancando entonces con una de esas listas Lo vamos a saludar al señor Néstor Álvarez Néstor, ¿cómo te va? Pablo, un gusto ¿Cómo bien, Mochi? Muy bien ¿Cómo estás? Tranquilo ¿Nervioso? Yo no te veo nunca nervioso Tranquilo Feliz y disfrutando esta campaña Lepra Unida es la agrupación Estás con todos los integrantes Ahora nos vas a explicar cada uno de ellos ¿De qué se trata? ¿Qué tienen pensado para el futuro? ¿Cómo piensan que en el caso de ser presidente? En tu caso puntual de ser presidente ¿Qué te esperas? ¿Con qué te vas a encontrar? Es un tema, no menores, ¿no? No, pero estamos confiados Somos optimistas Estoy muy tranquilo, disfrutando esta campaña Feliz, hablando con la gente Y una comisión directiva que a la mayoría los conozco de hace años Bueno, al lado tuyo está Christian Thompson Que lo voy a saludar Christian, ¿cómo te va? Gracias por estar Gracias por invitarme Vamos a saludar a los otros integrantes ¿Nos vas a decir qué función va a cumplir él, por ejemplo? Christian va a ser el futuro vicepresidente Vicepresidente Roque Alfaro Acá lo tenemos Roque, un aplauso le vamos a dar al señor Roque Alfaro La historia viviente Hola, Roque Hacía mucho que no te veía, Roque Es verdad ¿Qué función va a cumplir? Roque es sinónimo de fútbol Sinónimo de fútbol Va a manejar el fútbol profesional de Nube Va a tener mucha vinculación con Malvinas y con Bellavista Bien Ahora vamos a seguir hablando con Roque Hay mucho para hablar Y el señor Daniel Triviño ¿Cómo va, Daniel? Muy bien Pablo, bien ¿Tesorero? Futuro tesorero Futuro tesorero Futuro tesorero Por lo menos en la estructura Creo que sí Creo que vamos a llegar Creo que la gente nos va a apoyar Y creo que vamos a ser gobierno en las próximas elecciones Bueno, ahora lo vamos a escuchar Yo saludo a mi amigo, al señor Que está ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Estás cómodo y cómodo acá? Trata de estar tranquilo, papá De mi amigo Tranquilo, el hombre es de central Y se me pone loco Pisa decir cosas que no las tiene que decir acá Bueno, Quique, vamos a preguntarle mucho Nosotros ahora Hoy estamos en otra función Hasta el gusto Para preguntarles Para saberlo Conocés a él Y a tanta gente Muy amigo de la vida, ¿no? De la vida Un hermano Bueno Y lo voy a saludar al señor Lo vamos a aplaudir Un artista De la hostia Que está con nosotros En recargado de música y humor Contána querida Pablito ¿Con quién estás acompañado? Estoy con el maestro Diego Saavedra Un gran músico rosarino Que tengo la suerte de que me acompañe Y de conocerlo de muchísimos años Bueno, ¿vas a cantar algo? Vamos a cantar un par de tanguitos acá ¿Qué vas a hacer? ¿Lo digo o no lo digo? Decí uno ¿Lo digo? A ver, ya empezó el programa Vamos a arrancar con un clásico Naranjo en Flor Eso lo vamos a cantar en un ratito En un ratito Vamos a hacer un valsecito Para todas las damas Que miran el programa Bárbaro Y vamos a terminar con un tango Y te parece todavía Con mucha polenta Que son los tangos Que a mí me caracterizan Sí, has estado en el mundo Recorriendo el mundo Distintos lugares con el tango, ¿no? Estuvimos representando A la Argentina en Francia En Italia En España Qué lindo En Lima, Perú En Medellín, Colombia En Chile En dos oportunidades En Montevideo, Uruguay Porque él es de un pueblito Chiquito de acá Sí, sí, es un pueblito Como dice siempre Que ustedes me cargan En la hora que digo Pueblito chiquito Se llama Zabaya Aprovecho a mandarle Un cariño grande A toda la gente de mi pueblo De corazón muy grande Chiquito, pero de corazón Pero de corazón muy grande Y bueno, no hay que renegar De las raíces Pero Estábamos hablando Con un maestro Un ídolo Como Roque Reúl Alfaro Que él nunca se olvida De su Nogoyá querido Y bueno, a mí me pasa Algo parecido Con mi Zabaya natal Uno se ríe Uno se ríe Uno se ríe Por el aprecio que te tiene Bueno, nos vas a Y además tuviste la suerte De estar en todo el mundo Y de estar con Quique Y conmigo En recargado de música de humor No, eso fue lo que Metelo también en el currículo O lo sacás eso ¿Qué te pasa? Yo de chiquito De chiquito Ustedes lo veía por la tele Y después compartir camarín Con ustedes Y no, la verdad Que no lo pensé Bueno Así que lo va a hacer Néstor Quedate que ya te vamos a escuchar Néstor El fútbol y el tango Tienen que ver Es histórico eso, ¿no? Fútbol, tango Y romántico Y lo romántico Un tipo romántico ¿Cómo se dirige? En el caso que seas presidente ¿Cómo se dirige una institución? ¿Desde el romanticismo? ¿Desde la nostalgia? ¿O hay que cambiar abruptamente? ¿Y ser muy firme Para tomar decisiones Que son pasionales Y que no se le puede manejar A la gente eso? ¿Cómo lo tenés pensado Manejar a este negocio? Con gente amiga Y gente profesional En cada área del club ¿Alcanza solo con la gente amiga? No Aparte de ser amigo Tienen que ser profesional Y conocer el tema Por ejemplo Daniel Triviño Lo conozco de hace muchos años Va a estar encargado De la tesorería Le tengo mucha confianza Una persona de bien Muy profesional Y conoce lo que es El mundo en Uber Roque Roque es sinónimo de Uber Roque respira Uber Conoce el mundo Uber Ídolo y gran profesional Te voy a preguntar Roque ¿Por qué nunca trabajaste en News? Ídolo de News Una de las etapas más importantes De la institución En realidad yo El poquito tiempo que trabajé Fue en divisiones inferiores Año 93, 94, 95 Pero muy poquito Me alcanzó para recibirme De director técnico Y después Incursioné En esa profesión En su momento Con el Tolo como ayudante Con Carlos Pizerni como ayudante Y después Solo Trabajé Pero Pero en los nombres Cuando surgían nombres de técnico Nunca Nunca estuvo en la lista Nunca Jamás Siempre recuerdo Nunca estuvieron en la lista Por ejemplo El Piojo Judica Ni Alfaro ¿Por algo en especial? Y no sé A ver 2008 Cuando asume esta Comisión directiva Yo salí O sea Puse la cara A muchísimos lados Como referente De Newell Y cuando se ganaron Las elecciones Nunca estuve Nunca Nunca me llamaron Hasta O sea Hasta me ofrecí Porque Ahora Roque Eso es el pasado Pero en este presente Con Néstor Que te llama Que se conocen Desde hace mucho tiempo ¿Cuál va a ser Tu función específica? ¿Qué es lo que vas a hacer Para Newell's Lo que esté A mi alcance Para lo mejor En principio Buscando jugadores O sea Manager deportivo Es la función Que hoy se le podría llamar Estar En el nexo Entre la comisión directiva Y el frontel profesional En la contratación De jugadores En la contratación Del entrenador En el nexo Con Bellavista En el nexo Con Malvinas O sea Todo lo que esté relacionado Al fútbol No digo que va a pasar por mí Pero sí Voy a ser el encargado De poder Estar eligiendo Con colaboradores Que nos lleven A A volver A sentarnos En la mesa grande Del fútbol Néstor ¿De eso se trata un poco? Tener gente De importancia De peso Y que conozca el tema Que conozca el mundo Newell Es muy importante Aparte Como digo siempre Nosotros queremos Cambiar la forma De gobernar a Newell Viste Que te digo siempre Pablo Que vamos a gobernar De cara al socio Y no de espalda al socio Como fue esta comisión directiva Que desgraciadamente Se va Seis meses antes Por una mala praxis Dirigencial También me acompaña Cristian Tonsen Que va a ser Mi vicepresidente Lo conozco Hace muchísimos años Gran hincha de Newell Te va a representar En AFA ¿Quién va a ser El que represente En AFA? No es un detalle menor La pregunta que te voy a hacer ¿Eh Quique? Hoy Los equipos De nuestra ciudad Que el que no tenga Alguien sentado A la mesa Grande Como dijo él En calle Viamonte Y con estas turbulencias Que tiene Es como que Está fuera Entre comillas Del mundo Porque se negocia Todo desde allí ¿Quién es el que va a representar A tu lista? El presidente Va a ir a AFA ¿Vas a ir vos en persona? Voy a ir a AFA Conozco a algunos integrantes Algunos presidentes de AFA Tengo relación con algunos Tengo relación con algunos Y vamos a respetar En un banderazo Una gran crisis económica Porque En el manejo De toda su estructura económica Por supuesto que No existe otra posibilidad Más que respetar Lo que ya está dictado Y lo que está armado Lo vamos a tener que respetar Somos conscientes de ello Somos conscientes de las limitaciones Que ellos le imponen No están las manos libres Para poder disponer Y poder resolver Como uno quiere Newell está atravesando Por un periodo Y una crisis institucional Muy seria Creo que Newell Hoy tiene una obligación Con el socio Y la tenemos asumida Desde el momento En que hemos decidido Iniciar esta campaña Newell tiene que poner El equipo de fútbol en pie Tiene que poner Su equipo de fútbol Como el primer escalón De la necesidad El hincha de Newell Newell necesita Tener un equipo competitivo Necesita ser protagonista Porque así lo requiere la gente Pero para eso Se necesitan recursos económicos Claro que si Y se necesitan jugadores Y necesita poner El equipo de pie Eso ya está planificado Se está planificando Se está armando Con una base estructural De fútbol actual Más una serie De incorporaciones Que habrá que Con empresas Que apoyan este proyecto Se tiene que contar Inexorablemente Con apoyo financiero Newell no está En condiciones En este momento De poder generar recursos En el poco tiempo Que nos queda Porque a día vista Está para iniciarse El campeonato Y no hay tiempo Para que Newell Pueda disponer De los recursos Necesarios propios Hay que contar Con apoyo Hoy Que necesite La institución Por supuesto Serán limitados En una primera etapa Pero Es imprescindible Cristian Él dice que va a estar En la primera etapa El vicepresidente Queda como una función Muy específica Muy importante Hoy ya los vicepresidentes No son de segundo plano También tienen importancia ¿Cuál es el NUR que vos imaginás? Que vos soñás Desde las charlas Que ustedes Vienen llevando En cuanto al NUR Es el que imaginamos todos O sea Lo que dice Néstor Permanentemente De un nivel popular Participativo Lo ordenado Es un factor común Entre todos los que Conformamos la lista Justamente nosotros Lo que decimos siempre Esto no es una alianza Esto para nosotros Es una familia Si nos conocemos Nos conocemos de Newell Nos criamos ahí Los deportes amateur Van a continuar El club va a seguir Siendo abierto ¿No? El club Por supuesto Que va a seguir siendo abierto El club tiene que estar Mucho más abierto De lo que está ahora Y tiene que brindarle Al socio Mucho más De lo que le brinda ahora El club Hoy por hoy En siete años y medio Que lleva esta Esta comisión directiva Digamos Si bien hubo un cambio En el medio Que tampoco hubo elecciones Pero este proceso De siete años y medio El club no hizo Un contrapiso O sea Si hoy vos vas al club Las chicas Que practican Jockey Que practican Patín Por ejemplo Están elongando Abajo de la platea El club no tiene baños ¿Eso va a ser Lo primero que ustedes Inician a trabajar? En la parte de edilicia Acá hay que hacer Cuestiones prioritarias Está lo urgente Y lo importante ¿No? Por lo general Lo importante Para el hincha O el socio Es el equipo Si uno le pregunta Al socio Que es lo que quiere Es la ampliación Del estadio En cuanto a obra ¿Y eso se puede hacer? Eso se puede hacer Hay un crédito preaprobado Pero nosotros Necesitamos establecer Un orden prioritario Y en ese orden prioritario Yo no te puedo decir Esperá que yo arregle El baño Cuando termine la tribuna Hay un montón De cuestiones Para la gente Que va hoy A la cancha ¿Ustedes asumen Y cuál es El primer compromiso? O sea, el socio Los vota a ustedes ¿Ustedes ganan? ¿Cuál es el primer compromiso Que tienen para con el socio? El primer compromiso Es futbolístico Newell no puede descuidar eso Porque Newell Ha tenido un sinfín De traspíes deportivos Que lo han dejado En una condición Bastante complicada En cuanto al descenso mismo El objetivo es Un nivel de primera Ese es el primer objetivo En cuanto a la categoría Y en función a eso Es la categoría de refuerzos La categoría del técnico Eso es lo que nos interesa Fundamentalmente Newell Tiene que ser Un Newell Fundamentalmente De fútbol No es porque lo Digamos nosotros Si no Porque la historia Lo dice Roque Como para ir cerrando Ahora les voy a dar Un minutito Para cada uno Que pueda decir algo Sobre todo vos Que hagas el cierre Y que convoques Al socio Porque te tiene que votar Pero Roque Ustedes En ese 1988 Una historia muy rica Hubo una fusión De jugadores Pero la mayoría Era de la casa Si El 90% Si no recuerdo mal No el 100% El 100% Hasta el utilero Era ex jugador No se vio nunca más Nunca más Yo creo que Después fue un mix No sé si Se puede volver Si se puede volver Se puede volver Pero necesitamos tiempo Para eso Porque eso Estamos hablando De divisiones inferiores Digo Nuestro primer compromiso Lo que le preguntaba Recién A Ricardo ¿Cuál es? A Cristian Perdón ¿Cuál es? 19 Después de las 20 horas Volver a llamar por teléfono A cada jugador Que hemos hablado ¿Por qué? Porque somos club Y necesitamos que el lunes Perdón El día 22 A las 8 de la mañana Estén presentados Bien O sea De las obligaciones Que uno tiene En esto como prioridad Como decía él El fútbol Es lo que en este momento A nosotros Nos prioriza todo Y es ahí Donde vamos a apuntar Lo otro Seguirá Comenzaste con nostalgia La nostalgia La nostalgia Que a nosotros Nos pasó En aquella época Que era lo bueno Que era lo no tan bueno Entonces voy a volver a eso Bien Me parece que Forma por Para nosotros Un poco parte de la historia Gracias Roque Gracias por estar acá Muy bien Mochila Mochila Tenés un minutito Para convencer A la gente Para decirle Con esta tranquilidad Que tenés forma permanente Los que te conocemos ¿Por qué tienen que votar? Yo creo que la gente A esta altura Sabe a quién va a votar Y a quién no va a votar A la gente No la tenemos que convencer La gente sabe Nos conoce Sabe que somos el cambio Sabe que queremos Un new popular Muy popular Como digo yo Muy participativo Nos gusta que la gente participe Muy profesional Y muy ordenado A la gente le digo Que participe Que vote a la lista Que más le guste Que más la convenció Pero que participe Y que si el 19 Ganamos las elecciones La primera medida Que tomo Llamar a todas las agrupaciones Todos juntos Entre todos A new lo vamos a sacar adelante Gracias Mochila Gracias a todos Por estar acá Es un gusto Seguramente después Iremos haciendo notas Para el noticiero Donde estoy yo Y en Telenoche Y nos vamos a ir a la pausa Querido amigo Podemos Podemos Irnos con un poquitito De música Ya se vienen Las otras agrupaciones Quedate con nosotros Vamos a seguir conociendo El mundo este De New Soul Boys Pero Le vamos a meter Un poquitito de tango Con el amigo Fontana ¿Cuál va a ser el tema? Narán con flor Ahí estamos Le damos Ahí estamos Vamos a ir a la pausa Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó, dejó un pedazo de vida, y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin, andar sin pensamiento, perfume, de naranjo en flor, promesas vanas de un amor, que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobargado, como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Canto dolor, dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, con un pedazo, con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin, andar sin pensamiento, perfume, de naranjo en flor, promesas vanas de un amor, que se escaparon con el viento, después, que se escaparon con el tiempo, después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobargado, como un pájaro sin luz. El señor Fontana aquí, y que fue auspiciado, gracias. Ya seguimos en un ratito, auspiciamos de esta manera, Madrugada Imperfecta. Quedate, porque después de la pausa, conocemos a otros candidatos. Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar, una vez no vuelve la vista hacia atrás, yo digo que el río me llene así. Bueno, seguimos aquí en Madrugada Imperfecta, en este segundo bloque, ya está con otra de las listas que estaremos charlando, conversando, se vienen las elecciones de New Soul Boys, importante esto de que haya democracia en una institución tan importante, después de tantos años que fue cerrado el club. Bueno, lo vamos a saludar al señor Luis Facciano. Hola Luis, ¿cómo te va? Muy bien, buenas noches. Frente Futuro, Leproso, esa es la agrupación de ustedes, te está acompañando, bueno, Juan Carlos Cañoli, ¿qué función va a cumplir? Candidato a vicepresidente primero. Saludo, formalmente, candidato a vice. Primero, sí. Candidato a vice primero. Después. Lo tenemos a Carlos Curti. Carlos, ¿cómo anda Carlos? Candidato a vocal y Federico Ripani, nuestro secretario, candidato a secretario de la comisión directiva. ¿Por qué pensaste en estas personas, en los cargos más importantes? Bueno, yo te cuento, este frente es una conjunción como tal, en otro caso vengo de una agrupación que se llama, se llama, te llevo en el alma, de gente más grande, con abogados, contadores, empresarios. Y hicimos una conjunción con el movimiento Pertenecia Leprosa, liderada por Federico, que son, como te das cuenta, gente joven. Muy joven, sí. Gente, él es abogado, ¿no es cierto? Es un grupo muy lindo de gente con mucha militancia, con mucho conocimiento del club, que conoce hasta el último rincón. Yo lo conozco, fue alumno mío. Bueno, y luego se unen un grupo de profesionales, como lo llamamos nosotros, porque son la gente que está en arquitectura y planeamiento del club, Carlos Curti, el arquitecto Curti, que ha trabajado a donores, junto con Marcelo Perino, que va a ser el vicepresidente segundo, y otra gente en el tolo, que es la tarea de la construcción, la reparación, las modificaciones. ¿Se van a hacer modificaciones? Vamos a empezar ya con esto. ¿Se van a hacer modificaciones? Sí, sí, se van a hacer, un proyecto a mediano plazo es el de hacer la tribuna norte, la bandeja norte, ¿no es cierto? Y para eso hemos estado ya haciendo algún tipo de gestiones, en el sentido de que para hacer esa tribuna hay que sacar parte del deporte a matar. O sea, complicaría. Complicaría. Entonces nosotros ya estamos trabajando y tenemos ya decidida y cerrado la incorporación de un predio que un socio que es integrante de este frente generosamente va a poner a disposición del club para que en una forma muy razonable y muy beneficiosa para el club ingrese al patrimonio en un lapso determinado, que es un predio de más de 7.000 metros cuadrados. ¿Dónde va a ser eso? Es una zona neurálgica de la ciudad, cerca de la zona oeste. Yo te diría que le podemos dar el pase a Carlos Curti, que es el especialista. Sí, Carlos Contano, porque es interesante esa tribuna que tantos años se está reclamando, ¿no? Y que nunca se hizo. Un objetivo del club que creo que si Dios quiere en esta gestión va a poder concretar. ¿Una tribuna sería como la Maradona, similar a la Maradona? La idea nuestra es, en principio, concretar lo más rápidamente posible porque tenemos entendido que están disponibles los fondos para poder construir esa tribuna y en un futuro inmediato armar un plan, un proyecto del estadio en general que obviamente lo que faltaría completar es la tribuna oeste, para completar el estadio. Y una reforma integral del club para tener un plan director que en su primer momento hubo una idea, poder concretarla a largo plazo. Y que lo pueda continuar tal vez otra comisión directiva. ¿En cuántos años es este proyecto? Porque por allí el socio dice, bueno, sí, pero siempre dan promesas, son proyectos faraónicos en este momento del país. Luis, ¿en cuánto es el proyecto de ustedes? En los cuatro años, en el caso que les toque ser gestión, ¿en cuatro años de gestión se puede hacer todo esto? Lo que se puede hacer en los cuatro años seguramente es la tribuna. La tribuna dan los plazos, digamos, de construcción y creo que sí que se va a poder hacer en la medida que podamos... En su momento estuvo frenada por el consejo, ¿no? Por el tema de los árboles. ¿Se puede? ¿Se sorteó esa dificultad? Se sorteó esa dificultad. Ah, bien. El consejo, mediante una ordenanza, posibilitó la extracción de los árboles. O sea, ¿se puede hacer? Eso está, claro, está aprobado desde el año 2009. Ah, muy bien. Y bueno, falta concretar el retiro de los árboles, para lo cual el club se compromete a plantar en otros sectores de la ciudad una cantidad estipulada de árboles para reemplazar lo que se va a extraer. De esa manera se podría concretar rápidamente la tribuna, pero eso también va a ocasionar que algunas actividades deportivas del club haya que trasladarlas de ahí, porque el plan es no solamente hacer la tribuna, sino hacer unas salidas que sacarían a la gente a la calle sin pasar por las instalaciones del club. Pero bueno, para eso... O sea, una mejora interesante. Es una mejora, claro, pero está planteada desde el punto de vista de seguridad, porque el hecho de que ahí se traslade la popular local haría que la gente pueda salir del club, del estadio, sin atravesar las instalaciones del club. De hecho, ahora hay unas instalaciones de fútbol, etcétera sintética. Bueno, lo que decía Luis, que es muy importante, nosotros tenemos la posibilidad de incorporar un predio que va a permitir descongestionar eso y además llevar actividades deportivas que hoy están saturadas en el club. Hoy, afortunadamente, el club tiene mucha actividad amateur y hay muchos deportes que se... El club quedaría como estadio, propiamente dicho, con la pileta y algunas actividades menores. El club sigue siendo un club social donde va a contener el deporte amateur, pero hoy hay superposición de horarios. El estadio cubierto y el microestadio... ¿Se va a hacer algo con el estadio cubierto? El estadio cubierto hay que hacer un programa de amateur. Porque es una mejora importante, está medio descuidado. Está deteriorado. Yo voy a preguntar al jovencito, que por ahí es el más joven de toda la camada. ¿Qué es el abogado? Claro, ¿qué es el abogado? A ver, desde su óptica. De todos los problemas que tiene Ñulo hoy, porque son varios, sabemos, institucionales, financieros y deportivos. ¿Qué es lo que más te preocupa a vos? Y claramente lo futbolístico. Me parece que la gran deuda de esta actual comisión directiva que se está yendo es en el tema futbolístico. Creo que dejan una herencia muy pesada en el sentido de un plantel desarmado. Pocos puntos. Newell empieza el torneo que viene con pocos puntos, en una lucha por conseguir puntos y salir de esa situación compleja. Y en ese sentido estamos trabajando. Estamos en diálogo con algunos técnicos. Seguramente en ese sentido Juan Carlos va a poder explicar mejor porque él es el encargado de esas gestiones. Pero a mí como hincha de Newell, como socio preocupado por la situación del club, sin duda la prioridad es la parte futbolística. Ahora te pregunto a vos, Juan Carlos, porque generalmente viste que los jóvenes son más ansiosos y por ahí la persona más grande busca más el equilibrio. Entonces, ¿cómo van a manejar la ansiedad del socio que viene retrasado con el tema del fútbol y con la parte financiera que es tan complicada? ¿Me toca a mí? Sí. A ver, en el espectro cuando uno toma una institución, sea una institución sin fines de lucro o una sociedad anónima, hay una premisa que hay que interpretar que tiene que haber equilibrio, como mínimo equilibrio presupuestario. En el corto plazo uno puede tener desfasajes, Newell tiene un desfasaje en este momento de ronda los 40, 50 millones de pesos al año. Eso para nivelarlo hay que tener una usina generadora de jugadores que se puedan vender. Entonces, la preocupación se divide en el plantel de primera, inmediato, hay que salir a jugar ahora, y después estructurar un departamento de fútbol que nos garantice que ese bache financiero no sea tan pronunciado y que de alguna manera el club tiene que ser superhabitario. Uno escucha algunas cosas que son contradictorias, porque dicen que los clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro. Una gran mentira, ¿no? En realidad, el tema es que no tienen que lucrar con sus fines, pero tienen que ser rentables. La confusión es esa. ¿No es rentable un club? El club puede ser rentable en la medida en que se tomen determinadas medidas para que sea rentable. O sea, si uno mira las instituciones... Las medidas, por lo general, son impopulares. Si hay que tomar de verdad medidas... Si los dirigentes tomasen de verdad como se tiene que tomar, que son empresas, los clubes, son empresas, no desde la figura, pero se tiene que manejar como una empresa. Son. Pero no está establecido como una empresa, digo, ¿no? No, no, pero hay algunas confusiones. No tomarían algunas medidas. Totalmente. Porque son impopulares. No traerían a técnicos que saben que a lo mejor no podrán ir. No traerían jugadores que saben que no van tampoco a funcionar y endeudarse. Me parece a mí. Uno tendría que mirar todos los clubes, cómo nacieron. La génesis de un club sale del aporte popular, de la generosidad de mucha gente. Esa es la génesis. Son asociaciones civiles que en sí no tienen que lucrar. Pero han crecido con el tiempo. Bueno, el caso de Newell no es precisamente eso. Newell ha perdido patrimonio históricamente. Si uno piensa en los terrenos de circunvalación, hay una serie de cosas que el club financieramente ha ido... Una involución. Los recursos corrientes no alcanzan, pero indudablemente hay que tener una estructura de fútbol de inferiores que genere los recursos. ¿Y cómo se llega a eso? Bueno, nosotros... ¿Cuál es el plan de ustedes? ¿Quién es el técnico? Nosotros estamos hablando con dos personas. Hablamos con otra que no voy a dar el nombre, pero fue absolutamente desproporcionado lo que planteó. Porque acá está el tema de la responsabilidad. Bueno, pero ustedes, en el caso de los votos de la gente, son gobierno. A partir del 19 de la noche. ¿Cuál es el lunes el técnico? Hay dos alternativas. Son Cielinski y el técnico actual que es Osela. ¿Por qué? Con Osela pueden continuar. Estamos hablando con los dos. ¿Les gusta el proyecto de Osela? El proyecto de Osela es serio. Lo que pasa es que se condena... Nosotros hemos tenido técnicos pasantes, siempre temporada. Yo, antes de condenar a una persona y de juzgarla, diría... No se lo puede evaluar todo. Se tiene que dar los elementos que el tipo quiere. ¿Cuántos jugadores trajo? No, pero aparte conoce bien el club. ¿Cuántos jugadores trajo Cielinski? Claro. Él. Ninguno. No, no, ninguno. ¿Pretemporada hizo? No, no, no. Por eso... Y aparte conoce lo que agarró. O sea, no descartan a Osela. No, no, no. Osela, porque no termina de convencer un proyecto, sí se elige. Y si el Inki... Estamos reunidos con los dos. ¿Le gusta por lo que hizo en Belgrano o Cielinski le gusta por el proyecto que presentó? Concretamente por las características. Nosotros nos reunimos con los dos y lo que nos alentó es que el discurso de los dos es el mismo. Piden los mismos jugadores, descartan, digamos, los mismos jugadores. Y tiene la misma filosofía de lo que buscamos nosotros. Un proyecto de largo plazo. Piensen en el club que agarró Cielinski en Belgrano. No, no, lo que hizo fue el único técnico que duró cinco temporadas, creo, ¿no? Bueno, para los que son del mundo de las finanzas... Sí, sí, pero tener un Armando Pérez atrás que es un buen ejemplo a seguir, la mentiría de Armando Pérez. Que el Armando Pérez, la respuesta que vos le hiciste a Cañoli recién. ¿Cuál es la fórmula? Los clubes no son ni deficitarios ni no deficitarios. Depende de la persona que lo maneje o del grupo que lo maneje. Si vos querés ser un demagogo y querés traer a Maradona, a este y al otro, para que hagan con la gente, es a corto plazo. Mirá el laburo que hizo Lanús. Lanús es el único equipo que se viene sosteniendo por el tiempo. ¿Por qué? Porque el ruso tiene la cabeza que tiene este muchacho también. No hay otra fórmula, viejo. Bueno, pero va por ahí. Cortito, una cosa que... Dale, ahora sí vamos a... Para aclarar el tema Cielinski. Cuando nos reunimos, me planteó una serie de jugadores. Nos planteó. Pero él mismo, en el momento que lo planteaba, dice, no, estos tres tachalos. Entonces yo medio que le digo, me lo acababa de plantear y me los tachalos. Dice, no, porque tiene 29, 31 y 33 años y no tienen valor de reventa. Eso es lo que planteó Cielinski. Conteste con lo que veníamos hablando. Me pareció interesante. Entonces dice, no podemos... Sacando que uno dijera, estamos jugando el campeonato, una situación extrema que se justifica. Yo realmente traer un jugador como... No vamos a dar nombre. Que tiene treinta y pico de años, que no lo voy a recuperar. Que me... No, no... Ustedes piensan de verdad en una estructura que los jugadores que vengan tengan, en el caso que se queden en News, valor de reventa. Y también mirar a las inferiores. Más. Sí, Luis, mirar a las inferiores. Por supuesto, es decir, como explicaba Juan Carlos, nuestro plan de fútbol... Y te doy el cierre del bloque para que vos le hables a la gente. Bien, rápidamente que nosotros tenemos la idea de un departamento de fútbol, del cual van a depender el fútbol profesional, las inferiores e infantiles, y asegurarnos que haya vasos comunicantes que hoy no existen o no son fluidos. En cuatro años se puede hacer esto, en cuatro años se puede... Por ejemplo, una obra como la que estás proponiendo, el fútbol profesional que sea serio, tomarse... Decilo, Juan, que... No, 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 algo que... Decime. Vamos a repitar, la idea es, el fútbol profesional, la tribuna, y el predio que estamos incorporando, que le vamos a dar una salida... No lo había escuchado nunca. ...de una salida muy importante a las actividades, a Malvinas, vamos a descongestionar el club, y vamos a sumar al patrimonio de News en un periodo determinado, algo que va a parar esa involución patrimonial que ha tenido el club, y lo vamos a dejar. Y nosotros, nuestra idea es, un club muy profesionalizado, pero a su vez, muy popular. Por eso esa conjunción, y de experiencia y juventud, y de gente que conoce el club hasta el último lugar, y no vamos a descartar y descuidar todo lo que es popular, lo que es social y deportivo. ¿Te ves como presidente? Sí, por supuesto. Fantástico. Gente, gracias por estar aquí con nosotros. Éxitos para todos, ¿no? ¿Les gusta el tango? ¿Cómo no? Un poquito el tango. Seguro que sí. ¿Podemos? Nos vamos a cerrar con Fontana. ¿Nos deleitas un poquitín más? Ahora que te voy a presentar, les voy a mandar un saludo. ¿Te gustan mis gafas? Muy bueno. Ya la gente de Óptima Visión, allí en Echesortu, en Mendoza y Constitución, te está presentando a vos de esta manera. Después te lo voy a prestar. ¿Para qué cantes con esto? Pensaste, mi cielo, que no te quería. ¿No ves que no puedo vivir sin tu amor? Te noto tan triste, mocosita mía. Me dicen tus ojos que vas a llorar. Te noto tan triste, mocosita mía. Me dicen tus ojos que vas a llorar. Una lagrimita rodó por tu cara, mojando tu boca. Una lagrimita celosa, chiquita, tibica, pichosa. Esa lagrimita fue la más hermosa que vino a mis ojos porque comprendí que tus celos son toda la pasión que sos para mí. Yo que tuve miedo de pensar, mi moza, que no me querías. No me daba cuenta que estaba celosa, yo no lo sabía. Esa lagrimita me dio la alegría de saberte mía porque comprendí que tus celos son toda la pasión que sos para mí. Que tus celos son toda la pasión que sos para mí. Que tus celos son toda la pasión que sos para mí. Muchas gracias. Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar. Un ave no vuelve la vista hacia atrás. Yo digo que el río me llene hacia el mar. Tercer y último bloque de Madrugada Imperfecta. Seguimos recorriendo la vida, lo que se viene, el futuro. Seguimos recorriendo el futuro, el futuro de tu club. Por venir. El por venir, acá dice. Bueno, a ver, lo tenemos acá porque ya lo hemos hablado porque me cortó. ¿No sos presidente y ya me cortaste en seco? ¿Cómo no soy presidente? ¿Cómo no soy presidente? Cuando sea presidente, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo no soy presidente? Saluda, Ariel. Ariel, querido, ¿cómo andas? ¿Me cortaste en seco? ¿Qué me dijiste? Yo dije del futuro de New York y me dijiste el porvenir. No le hagas propaganda a otra lista. Ah, vos me lo llevabas por ese lado. Está bien. ¿Qué es Movimiento 1974? ¿Con qué se va a encontrar la gente? ¿Por qué te tiene que votar, Ariel? Porque es la agrupación, el movimiento, que tiene más presencia en el club, más trayectoria. En el 2003 organizó la fiesta más popular por los 100 años del club. Gente en fútbol como el Mono Berti, el Chino Aquino, el Profe Trusendi. Va a ser el técnico Fernando Andrés Gamboa. ¿Ya está? ¿El 19 son las elecciones? Ya estamos trabajando. ¿Ganan ustedes? ¿El lunes presentan al técnico? El lunes presentamos al técnico, sin duda. ¿Ustedes asumen el 19? Sin duda. ¿Al otro día ya está el técnico? Ya estamos trabajando, ya estamos trabajando. ¿Qué es estar trabajando? Estar trabajando es que ya está el técnico y están trabajando con la base, el técnico. Con la base, el técnico, con el tema de refuerzos, viendo en qué hotel vamos a hacer la pretemporada. ¿Ya tenés todo planificado vos? Todo no, pero estamos trabajando. La gran mayoría. Sí, estamos trabajando. Con un técnico que ya te debe haber dado los refuerzos. Ahora me lo contás. Vamos a saludar a David Bocelli. Hola David, ¿cómo te va? ¿Qué función va a cumplir David? Vicepresidente. Vicepresidente primero sería. Primero. Bien. Lo tenemos aquí a Gustavo Albertengo. Hola Gustavo, ¿cómo andás? ¿Cómo andamos? Y al lado, Luciano de Alessandro. Hola, Luciano, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? El señor Fontano, otra vez. ¿Qué tal, David? Todos los bloques. Es de Zabaya, ¿sabías vos, Quique? Es un pueblito de cerca de Rosario. Ah, no, lo dije antes. Un saludo a toda la gente que estaba aquí. Bueno, David, contame, como vicepresidente. Sí. Bueno, estaba hablando ahí Ariel, que nosotros hemos hablado con Gamboa. Consideramos que a Newell le hace falta en este momento un técnico de la era de Bielsa. Ajá. Es decir, una persona que tenga mentalidad ganadora. Cambiar y revertir una serie de circunstancias porque el equipo tiene, no es un equipo flojo técnicamente, lo que le falta en algunas cosas es un cambio de actitud, un cambio de mentalidad. Y por eso nosotros consideramos que Gamboa es el hombre apropiado para este momento. ¿Quién representa a Movimiento 1974 en la Asociación del Fútbol Argentino? ¿Quién va a estar allí, designado? El presidente y el vicepresidente. ¿Van a ir en forma permanente? Ustedes dos no van a designar a ninguna persona. Anil Moreco está haciendo, disculpame, está haciendo hace tres meses, haciendo un trabajo intenso, vinculándome con distintas autoridades de otros clubes y con las autoridades de AFA, como hay que hacerlo. ¿Estás trabajando hace tres meses en Buenos Aires con los equipos importantes? ¿Cómo se debe preparar un dirigente para asumir el cargo más importante de una institución? ¿En cuatro años? ¿Cuatro años es la gestión? En este caso va a ser cuatro años y medio. ¿Cuatro? ¿El estatuto dice cuatro? No, cuatro años pero... Ah, perdón, porque tenés razón por el remanente. Sí, tenés razón. En cuatro años y medio, ¿cuál es lo planificado por ustedes? ¿Qué es lo que se va a hacer en materia de estructuras edilicias? Por ejemplo, ¿se va a hacer algo? Lo que estamos diciendo todos, una necesidad de ampliar el estadio. ¿Se va a ampliar el estadio? Sí. ¿Indefendiblemente o una tribuna por lo menos? Por lo menos una tribuna y vamos a hacer una doble hilera de palcos arriba de la platea Tata Martino. A ver, si vos tenés invitados importantes de otras instituciones, no tenés dónde alojar. Los palcos de Newell no son muy cómodos. Entonces hay un proyecto que tiene una importante empresa acá en Rosario, que serían en una doble hilera y con la preventa de los mismos se autofinanciaría la obra. ¿Vienen con empresarios que van a aportar dinero? ¿Newell se va a endeudar con esto o va a ser dinero genuino de la institución que ustedes...? ¿Para esta obra? ¿Para la obra y para el proyecto de ustedes? Para la obra esta, con la construcción, con la venta de los palcos, se va a autofinanciar. Newell no se va a endeudar. Ustedes van a hacer palcos porque eso se autofinancia, la obra propiamente dicha, eso ya está resuelto. Hay gente que ama al club, que en otra época estuvo trabajando intensamente y desea que a Newell le vaya bien. Ariel, ¿el club puede dar pérdida? ¿Lo vas a manejar como una empresa? ¿Cómo lo vas a manejar? Newell da pérdida permanentemente porque está mal administrado. Por eso no, no hay... A ver, esto de que manejarlo como una empresa, Newell se va a manejar como una institución... Que no significa privatizarlo. No, para nada. Hay que manejarlo debidamente, como una asociación civil sin fines de lucro y que dé superávit. Esto de que hay que manejarlo como una empresa... Se puede. ...es llevarte fotos para tu casa, quiere decir. ¿Se puede? ¿Cómo no se puede? No tenga dudas que se puede. Claro que se puede. O sea, ¿son mitos esto de que es deficitario una institución? Cuando se maneja mal, da pérdida. Si vos lo manejas bien, te da superávit. David, querías decir. No, sí, que el fútbol de por sí, como está estructurado, es deficitario. Hay que... Vos necesitás siempre vender a algún jugador para equilibrar números. Pero vos podés equilibrar números perfectamente y ver. De hecho, esta comisión directiva actual desperdició una oportunidad que fue el fideicomiso. Congeló las deudas de López durante muchos años. Tuvo cinco años congelando la deuda. Hoy la va a estar pagando a valores que no tienen nada que ver con seis, siete años atrás, donde ya la misma inflación te devaluó el dinero y podrían haber equilibrado perfectamente los números y volvieron a generar una deuda importante y otra vez tenemos un problema. Digamos que estamos de nuevo a salir de un problema económico. De todas maneras, Newell es como la Argentina. Siempre genera alguna posibilidad de que se reconstruye y se autorreconstruye. Es decir, acá lo que hay que hacer... Claro, acá hay que hacer un buen trabajo en inferiores, producir algún jugador, equilibrar números y ver cómo se pueden ir ordenando los números para, si es en un futuro, aspirar a algo mayor. Porque esto sería una cosa de coyuntura para una cosa mayor. Aparte, históricamente, yo he hablado con varios presidentes de algunos clubes que por ahí te lo encontraron en algún lugar. Ellos te dicen que son todos deficitarios. Porque de por sí, la estructura del fútbol, con los sueldos que vos tenés que pagar a un buen técnico, todo, es difícil eso. Pero con un jugador que vos saqué en el año, generalmente equilibras, tenés que tener un apoyo financiero, que te banque, eso es un club normal. Y todo va de la mano de los resultados deportivos. Porque todos sabemos que va de la mano de los resultados deportivos. Porque vos por ahí salís campeón, tenés a tres chicos, en vez de vender uno, vendés tres. Ahora, yo le pregunto, ¿ustedes tienen la posibilidad de sentarse con el órgano fiduciario para que no sea tan estricto y le dé la posibilidad de moverse para traer refuerzos, sabiendo que con los refuerzos vienen los resultados deportivos y viene la plata atrás? Si le preguntamos a Gustavo, ¿pueden responderlo ustedes? Gustavo Albertengo, ¿lo podés responder eso? Bueno, eso lo conocen más los abogados, yo no soy abogado, pero nosotros tenemos ya trazado un esquema de trabajo en el cual eso lo tenemos contemplado, porque nosotros tenemos que hacer un cambio de estatuto muy importante y tenemos que hacer una administración también muy importante, con lo cual... ¿Hay que hacer un cambio de estatuto? Hay que hacer un cambio de estatuto. ¿Se va a hacer eso? Bueno, se va a hacer un cambio de estatuto, vos pensá que es irrisorio, el estatuto de Nielsen es fijísimo. Claro. Por ejemplo, no contempla la participación de la minoría en comisión directiva, una locura total. O sea, vos ganás, nosotros el 19 ganamos con un voto y la minoría, la primera minoría, no tiene representación en comisión directiva, salvo en el órgano de control. No están reconocidas las agrupaciones internas legalmente, o sea, uno habla de agrupaciones internas y todos sabemos quiénes somos porque estamos militando, pero legalmente arrancan antes de las elecciones y mueren con el resultado de las elecciones. Y si vos querés hacer una gestión a largo tiempo o a largo plazo, si te querés montar arriba de un plan estratégico pensando en los próximos 10 años que es lo que nosotros estamos pensando en la agrupación, no lo podés hacer si no tenés una herramienta que te pueda generar el plan estratégico a través de gente reconocida. Porque para el afuera, cuando termina una comisión directiva, terminó el poder, digamos. Entonces es fundamental un profundo cambio de estatuto. O sea, eso es algo de los que vamos a tener que ir charlando y seguramente ir conociendo en forma permanente. Sí, te iba a decir, con la gente del órgano fiduciario venimos hablando permanentemente, conocemos muy bien cómo están los números del club. Y el órgano fiduciario ha sido realmente benévolo con la gente de comisión directiva. Fíjate que Coco se compró en 3.800.000 dólares. Creo que se ha desperdiciado un momento único y nosotros vamos a padecer con el beneplácito que se lo trata a esta comisión directiva. En principio nosotros no vamos a tener esa chance. Por eso estamos hablando de hace meses para que lo que vos decías... No, claro. No me apretí a mí. Para que sean benévolo. Le diste la derecha a ellos, dejámoslo de nosotros. Si tenemos la legitimación popular, como no la tuvo esta comisión directiva, que ganaron porque no hubo otra lista que se les haya presentado, déjenos administrar libremente. Y te digo, fíjate una cosa, lo que ha pasado con esta comisión directiva. Hoy Cáceres se fue libre del club. Hace dos años tuvo una propuesta de compra de casi 3 millones de dólares y no se pusieron de acuerdo en una diferencia de 300 o 400 mil dólares. Mirá el activo que se perdió en Newell's. Con Bogosian pasó exactamente lo mismo. Había un contrato, por más que digan otra cosa, lo que tuvimos adentro de la comisión directiva lo sabemos, una opción de compra de Newell's de casi 4 millones de dólares. El contrato desapareció. El contrato desapareció. Nunca apareció en comisión directiva. Se vendió en 6 millones de dólares. ¿Andá sumando? 3 millones de dólares, 2 millones de dólares de diferencia porque Bogosian se vendió en 6 millones y pico, 6 millones y medio de dólares. 3, 2 y medio. Compramos a Aquino. ¿Cuál estaba Borda? ¿Cuál era? 1 millón 150 mil dólares. Entonces el club está muy mal administrado. ¿Sabés lo que le falta ahora? Administración para vos. Vamos al escalón de sensatez. No cometamos errores, no cometamos horrores y con eso solo equilibramos las cuentas. Yo el otro día te comentaba y respecto a lo que decía Gustavo, la reforma del estatuto. Mantuvimos la patraña de la doble categoría social, socio estadio y socio pleno. Con esa pequeña reforma, Newell, primero eliminamos la dificultad que tienen hoy todas las listas para poder conformarlas. Porque el socio estadio no tiene derechos políticos, una cosa irrisoria. Realmente, López hizo esta doble categoría estatutaria para que el socio no tenga derechos políticos. Parece la época del muerto civil del derecho romano. Esta comisión directiva que hoy se está yendo y yo peleé contra esto dentro de la comisión directiva a los dos años que estuve, la mantuvo con este propósito que no se puedan formar listas opositoras. Tenemos que subsanar eso de manera inmediata y aparte hacemos una enmienda económica. los 60 o 70 pesos que hay de diferencia al unificar la categoría de socios pasamos a tener una recaudación de por lo menos 2 millones, 2 millones y medio por año, por mes, perdón. En el año son 25 o 30 millones de pesos más. Esa es una de las primeras modificaciones donde van a ingresar. Sin duda, sin duda. Entonces anda sumando sensatez en las compras o en las ventas recursos genuinos más la unificación de categoría que pasa a redondar en 30 millones de pesos al año. Con sensatez en breve podemos equilibrar las cuentas del club. Luciano, las actividades deportivas que son muchas amateurs se van a continuar. ¿Se sigue sosteniendo un club abierto? Bueno, absolutamente Pablo. A ver, me sorprende mucho a mí en lo personal ver cómo desde otras agrupaciones se habla de proyectos integrales para deportes amateurs y demás cuestiones y difícilmente hayan pisado el club en más de algunas oportunidades. Nosotros en ese sentido lo que hicimos fue reunirnos con todos y cada uno de los referentes de las distintas áreas de deportes amateurs del club que están bien manejadas pero que tienen un déficit muy importante. ¿Cuál es ese déficit? Lo económico. ¿Por qué? Lo ha dicho Ariel Moresco en más de una oportunidad y en más de una entrevista. Ellos tienen que ir mes a mes a pedir a reclamar lo que por derecho les corresponde que son los recursos genuinos que está generando cada una de las áreas llámese pileta llámese hockey llámese básquet futsal bueno hemos tenido muchísimos eventos de renombre en el club también hay una falla en la comunicación de este tipo de situaciones entendemos que Newgles es un club principalmente de fútbol y que el termómetro de la institución pasa por eso pero no hay que descuidar todo lo que es deportes amateurs hay gente que trabaja a destajo todos los días lo hace a pulmón y te cuentan distintas cuestiones lo digo tengo amigos tengo gente que trabaja en esa área y me dice yo escucho algunos candidatos y realmente me da temor hablan con un desconocimiento absoluto de lo que pasa a puertas adentro del club hasta inclusive son políticamente incorrectos porque al no empaparse del tema están perdiendo votos directos a mí sinceramente me alarma muchísimo nosotros en nuestro caso en nuestro caso si pudimos conformar una reforma integral que va en positivo para los deportes amateurs mantener lo que se está haciendo bien que es mucho pero destinarle más recursos para que así puedan seguir creciendo día a día y esto también acompañado de más espacio que es también lo que necesita el socio de Newgles seguramente mi amigo Fabián Vargas de Foto en Iluminación está prestando atención porque tiene que votar también así que le mandamos un saludo grande está prestando atención a todas las listas Ariel gracias por estar acá gracias a vos por invitarnos éxitos de aquí en adelante y seguramente estaremos va a ser una semana interesante para ustedes Kike donde van a estar en todos lados exponiendo lo mejor lo mejor por supuesto gracias por estar aquí con nosotros Kike no hablo de los campeonatos no virtuales no lo censuré yo no le dije no se te ocurra decir nada no yo más allá de eso acá son todos amigos yo lo único que me gustaría recomendarle por la poca experiencia que tuve es que al presidente y en el caso que seas vos que trates de comunicar todo porque a mí me tocó estar en una comisión directiva no participativa entonces viste a nosotros nos decían mira vamos a cambiar la red de atrás del arco pero resulta que el presidente liquidaba todo en Buenos Aires y así se terminan desintegrando las comisiones así que traten de no te digo que sea una gran cooperativa pero que cada uno las comisiones directivas tienen un afecto societatis que se dice en el derecho es decir tiene que tener espíritu de grupo de cuerpo de trabajar con forma conjunta y eso es lo que tratamos de aspirar porque hace muchos años que nos conocemos bueno gente les gusta el tango digan que sí no digan que sí porque lo único que tengo es tango Fontanita Fontana todo tuyo nosotros nos reencontramos con ustedes la semana que viene el domingo obviamente aquí en Canal 3 Madrugada Imperfecta Fontana cierra de esta manera ¿con qué tango? y te parece todavía ahí está le damos nomás gracias Pablo por la oportunidad nos reencontramos gracias Kike los quiero mucho te importo destrozarme la vida y arrastrar mi esperanza al espanto te importo que se hundieran en llanto mi amor y mis sueños no es cierto que no te importo que grite de rodillas no me hagas sufrir de este modo y querés que me olvide de todo cerrando mis ojos a tanto dolor o me has hecho mucho daño te adoraba y me mentías pero tanto tanto daño todo, todo el que podías y te parece todavía que te puedo perdonar vos serás como una herida para el resto de mi vida pero otra cosa jamás si era yo quien te hubiese mentido quien te hubiera llenado de agravios con la pura verdad en los labios no es cierto que harías lo mismo que yo te callas porque sé lo que digo porque puedo gritar lo que siento porque ahora no sos mi tormento no sos mi locura ni quiero tu amor vos vos me has hecho mucho daño te adoraba te adoraba y me mentías pero tanto tanto daño todo, todo el que podías y te parece todavía que te puedo perdonar vos será como una herida para el resto de mi vida pero otra cosa jamás vos serás como una herida para el resto de mi vida pero otra cosa jamás y y y y y y y Gracias por ver el video.